No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama, aquí espero por ti Tengo ganas de ti, hazme más que tienes de mí No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama, aquí espero por ti Tengo ganas de ti, hazme más que tienes de mí Tengo ganas de comerte hasta lo que no se come Tú eres mía, se supone Contigo mi cabeza compone Ya yo te dediqué a mis canciones Me gusta tu body, sexy mami No te lo puedo negar, te va a encantar Dime mami, hasta dónde quieres llegar Me gusta tu body, sexy mami No te lo puedo negar, te va a encantar Dime mami, hasta dónde quieres llegar No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Me conoces en la cama, aquí espero por ti Tengo ganas de ti, hazme más que tienes de mí No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama, aquí espero por ti Tengo ganas de ti, hazme más que tienes de mí No dudes más, no busques más Dale un animal que aún no es salvaje Quieres bailar, quieres beber, vale Mégate para que no señales Tú estás otra liga, tú eres NBA Siempre llegas a tiempo, no tienes delay Si sacaras un vídeo le daría replay Empezamos en Canarias luego pa' la USA Tú estás otra liga, tú eres NBA Siempre llegas a tiempo, no tienes delay Si sacaras un vídeo le daría replay Empezamos en Canarias luego pa' la USA Prepárate esta noche, nos vamos No recuerdo nada, que allá lo compramos Los dos quemando en el VIP En este juego eres MVP Me gusta tu body, sexy mami No te lo puedo negar, te va a encantar Dime mami, hasta dónde quieres llegar No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama, que espero por ti Tengo ganas de ti Hay ganas que tienes de mí Las mismas que tienes de mí Arreglemos en la cama, que espero por ti Tengo ganas de ti Las mismas que tienes de mí